¡Suscríbete al canal! 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 pero procurando mantener ese estandarte que, bueno, es la conexión con esta alma que vino a esta tierra a ser y a experimentar y aprender y amar, y bueno, en eso estoy. Bueno, y eso conecta con la siguiente pregunta, que ¿sabes dónde está? Bueno, ahora en mi hogar, en Las Palmas, en Gran Canaria, en España, en Europa y en el planeta Tierra. Y, ¿quieres continuar allí? Sí, estoy feliz. La verdad que puedo decir que me costó muchísimo emigrar de Venezuela. Siento que en todos estos años que tantos de nosotros hemos salido en búsqueda de nuevas oportunidades, me resistí bastante. De hecho, yo tan solo tengo tres años y medio aquí, porque a pesar de que mis raíces o mis genes vienen de estos lados, yo me siento profundamente caribeña. Aunque todavía en mi tierra me llamen gringa o lo que sea que a veces me quieran llamar, yo tengo esa conexión con el Caribe, con esa idiosincrasia de alguna forma, pero que hasta cierto punto entendí que, bueno, que el cambio era una constante y que así como mis abuelos vinieron de problemas en Europa a Venezuela y encontraron la tierra prometida, dije, bueno, el apego es parte de también el trabajo que vivimos. Así que, bueno, sí siento que estoy agradecida y afortunada porque esta es una isla maravillosa donde, a pesar de estar entre Europa y África, me siento, digo, esto es medio oriente. A veces me siento que estoy en el oriente venezolano. No sé qué, o sea, el trato es muy ameno y sí, estoy ahorita feliz de estar donde estoy. Sí, la verdad, la gente de Islas Canarias que conozco, gente muy linda, muy amable, muy adorable, cálida, sobre todo. Sí, son muy cercanos. A veces hasta dices, oye, ya veo que aquí tampoco puedo dar demasiada confianza porque se me monta en el hombro. Entonces, uno va aprendiendo, pues, e integrarse, básicamente. Al final, no se trata de copiar, pero inevitablemente tendemos a mimetizarnos. Bueno, algunos sí, otros no. A mí hasta el acento me cambia, ya no sé ni de dónde es, pero mirá, es algo que ocurre sin más. Bueno, a mí me gusta pensar que no somos de ninguna parte, o sea, aunque amemos nuestra tierra, somos un poco cósmicos, ¿no? O sea, cada vez que, yo siento que cada vez que vivo en un lugar diferente, como dices tú, mimetizas algo de ese lugar, pero también aprendes cosas de ti misma que integras. Entonces, vas cambiando todo. Hasta el tono de voz creo que le cambia uno un poco. Pero bueno. Desde hace tiempo quería preguntarte acerca de tu experiencia en la India, la cuna del yoga. Pues muchos tenemos la idea de que ir a la India representa dos escenarios posibles. En nuestra mente, por supuesto. Por un lado, que debe ser un lugar súper doloroso y a la vez vas en búsqueda de paz en un lugar donde los niveles de pobreza extrema son famosos. Y por otro lado, la búsqueda de esa magia, de ese yoga original, de ese amor incondicional, de esa experiencia de amor incondicional. Ahora, entiendo que tu experiencia comenzó justo en la India y que fue una experiencia llena de desafíos. Pues comentabas que en un principio parecía aflorar lo peor de ti. ¿Nos puedes contar un poco más de ese encuentro en India contigo misma? Sí, claro. Bueno, algo muy curioso es que desde que puse el primer pie en la India, estuve clara, súper segura, de que yo había vivido en ese lugar. O sea, fue una cosa como hay que ir descalzo. Tire los zapatos. Hay que comer con la mano. ¡Ay, qué bueno! Todo está medio susito. Bueno, no le pares mucho a eso, ¿no? O sea, fue algo como que se me hizo muy fácil integrarme a una cotidianidad completamente distinta. Entonces, bueno, ya por ahí se me hizo muy fácil en el sentido de cómo me sentía yo en ese primer encuentro. ¿Vale? Ya después, uno de los temas yo creo quizás más álgidos es que yo me metí directo a convivir y a estar en medio de personas locales, de indios, y digamos que fui directo a lo que era la formación en un centro de yoga que iba como cuatro horas al día, luego el tiempo que pasaba diariamente en un ashram en el cual pues hacía prácticas de meditación, de Vedanta, de Karma Yoga. Entonces, claro, yo me sentía una más. Yo me sentía parte de ellos. Lo que me faltaba era hablar y aún así ya iba aprendiendo algunas palabritas. Pero, digamos, el contraste venía cuando salía a la calle y era una turista más. Entonces, ahí era como ese río de personas, de niños, dame, dame dinero, dame esto, dame aquello. Y yo me sentía muy agobiada, ¿sí? Porque primero era como que, cóchale, otra vez me siento de un sitio y se empeñan en llamarme extranjera, ¿no? O sea, yo era extranjera, pero yo no me sentía así. Entonces, era extraño. Y también es una ciudad muy ruidosa, bueno, Baranasi, que ahí fue donde pasé mis primeros cinco meses viviendo allí. Es una de las ciudades más antiguas, que por allí pasa el río Ganges, tiene muchísima historia, tradición, pero claro, ahí van muchos turistas y se presta para eso. Entonces, tenía como esos contrastes. Entonces, vamos, hay nada, estás aquí aprendiendo espiritualidad, practica. Esto es un laboratorio. Entonces, tal vez un día iba con paciencia. No, lo siento, hoy no, no tengo que darte. No funcionaba. Bueno, Cali, saca ahí las armas, saca ahí la espada. No, que no quiero nada. Uy, tampoco, ¿no? Me sentía mal. Bueno, indiferencia. Mira, te juro que cada día iba probando estrategias diferentes y cosas que al final eran exploraciones de eso, de mí misma, de reacciones, del mundo exterior. Entonces, mira, te juro que incluso en una ocasión, esto nunca se me va a olvidar, ya no fue ni cuando viví, sino creo que ya después a los siguientes viajes se me pegó un muchacho atrás que comprame té, que comprame té, y me persiguió, vamos, no sé cuántas calles. Lo bueno es que nunca te sientes así, intimidada, porque no son violentos. La violenta casi era yo. Y entonces que comprame té, mira, no quiero té, no quiero té, se lo dije de todas las formas a viaje por ahí, hasta que me volteé, cerré el puño, además, no es como que un puño, o sea, y le dije, mira, no quiero, entiende, no quiero. Y yo decía, ay, la loca, Dios mío, esto no me haces, no me ha servido para nada. Entonces, digamos que sí, que son esos botoncitos que te van tocando por un lado o por otro, quizás hay alguien más escrupuloso y le toca por otro lado, el ruido, es algo a veces insoportable, porque pues está allí, hay que entender que son 1.200 millones de habitantes regados en ese subcontinente. Entonces, digamos que fue darme cuenta de toda esa fuerza, ese fuego que hay en mí y bueno, y lo difícil que es canalizarlo y buscar esa vía del medio. Por eso yo digo que sigo siendo una paciente del yoga. Todavía no me he graduado, sigo de aprendiz. Y bueno, eso por una parte, y luego por toda la parte filosófica y toda la parte del conocimiento, bueno, sí, te puedo decir que doy gracias porque bueno, a veces como sin querer o las personas que quizás prueban el yoga y no van a la raíz porque al final es un tema de investigación, te quedas con una idea, ¿no? Mira, es que el yoga es así, el yoga es asado, es que, ¿cómo me vas a poner a definirte el yoga, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que hay muchos estilos de yoga, que el hatha yoga o la preparación física es una etapa, bueno, pues bien lo decía también Patanjali en su Yoga Sutra y que yo podía o entretenerme en esas formas de yoga o buscar ir a la raíz y la raíz era ver que si estaba comiendo podía practicar un tipo de yoga, si estaba en la esterilla, el mat o el tapete, podía estar haciendo otro tipo de yoga, si estaba apoyando a alguien en apuros y estaba haciendo otro tipo de yoga, entonces, la vida estaba llena de formas de practicar yoga, entonces, eso me emocionó muchísimo y dije, sí, creo que esto no lo voy a dejar porque he ido dejando hobbies a lo largo de mi vida y dije, esto como que va a ser diferente. Claro, es muy importante, esto es algo que llevo algunos años con ese con ese run run en la cabeza y el corazón, ¿no? En el sentido de que ciertamente al occidente del mundo nos llegó un yoga muy físico y la creencia de que queda ahí, o sea, de que sencillamente es meditación en movimiento y ya. No digo que seamos todos los que lo vemos de esa manera, pero sí un gran porcentaje de la población lo ve casi más como un entrenamiento sin la paz que como cualquier otra cosa, ¿no? Y tengo esa cosa, la frase del 99% práctica o 1% teoría me hace ruido a veces porque por aquello de las interpretaciones, ¿viste? Eso de que de que pensemos que es 99% práctica física y realmente es 99% práctica de todo lo que implica la filosofía de vivir el yoga, o sea, para mí 99% de práctica es que estés observando precisamente cómo te comportas ante el otro que está en necesidad, este, moviéndote a botones, este, y que busques maneras como lo hiciste de de cómo lidio con esto es práctica, como bien decías, el servicio es práctica, el tener una palabra amable con alguien es práctica, el tener una palabra amable contigo misma es práctica, entonces, el como estar despierto, el darte cuenta, pienso que es parte de toda la práctica que debemos hacer sumada a la meditación y a lo que hagamos con nuestro cuerpo físico también, obviamente. ¿Cuál consideras que es el desafío más grande hasta ahora como instructora de yoga o como o compartiendo, digamos, el camino del yoga? Bueno, creo que fuera de una sala de yoga el reto más difícil que encuentro es la intensidad con la que yo lo vivo y la intensidad con la que en su momento quise transmitirlo a otros o quise darles mi propia versión de lo que tenían que hacer o, ¿sabes? Como esa dificultad de verlo claro y querer apoyar pero de una forma que no entendía pero es que tal vez él no está listo o tal vez ella o él no quiere o como que aceptar eso, sobre todo de personas queridas, ¿no? Entonces, ahí por un momento me sentí sobre todo después de vivir un año en la India que llegué y discúlpame el término pero como evangelizando, ¿no? Y sentí por un momento que mis amistades eran como vale, pero ¿por qué no hablamos de cualquier cosa y ya, ¿no? Por eso cuando me hiciste esta invitación fue como yupi hablar de este más que me encanta no va a haber problema y dentro del mar, dentro de la sala, perdón, de una sala de yoga, creo que mi mayor reto es como el acompañamiento consistente o sea no sé cómo explicarlo, a ver, yo soy muy cambiante y entonces así como de repente hoy estoy en no sé en el karma yoga y este mes el karma yoga el karma yoga y resulta que estoy para arriba y para abajo que el karma yoga de repente el mes siguiente es otra cosa es la gestión de la rabia y es no sé qué entonces creo que a veces como profesora me busco y me parece difícil el sentir que acompaño a un grupo en una evolución consistente ¿vale? yo soy muy de como que el momento lo que siento y me cuesta una planificación así que seguir porque resulta que hoy me caía gritos con alguien en el coche y llego ay no que esto ¿te entiendes? entonces si es algo que me cuestiono y digo oye tendría que ser más estructurada o simplemente es válido y soy como soy y algo tendré que aportar de esa forma entonces ahí esa autocrítica y bueno esa exigencia que queremos quizás darlo todo y de la mejor manera y pues a veces lo más importante es dar tu manera y ya pues allí que se reciba como deba ser claro bueno yo no sé si te sirva pero pero yo cuando cuando hago esas cosas de juzgar estructura sobre todo pienso en esa frase que dice si quieres hacer a Dios reír haz un plan un plan nunca lo había oído porque entonces me relajo digo bueno sí exacto pero plan fluye la vida es cambiante ¿sabes? este y me lo digo mucho no o sea no tanto en el yoga sobre el mat como en el yoga del día a día porque porque bueno los que me conocen saben que he dado muchas vueltas en este mundo y mucha gente cree que es que no me puedo quedar quieta en un solo lugar pero no o sea yo planifico ¿sabes? yo digo no, no ya va o sea yo por ejemplo después de 12 años en Inglaterra pensé que me iba a quedar ya a vivir en Inglaterra toda la vida me 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 da la vida un giro y decido ir seis meses de vacación a Venezuela y me quedo seis años porque la vida dio otro giro importante y había que este ¿cómo se llama? tomarlo digamos y y luego me vengo de vacaciones un mes como para dar unos talleres que iba a dar en diferentes países de Sudamérica y ¿cómo se llama? y pasar un mes entre los diferentes países y luego regresarme desde acá desde Argentina o desde Uruguay de vuelta a Venezuela y no contaba con otro batucón del universo y ta llevo cuatro años acá en el sur entonces este sencillamente pienso que a veces la vida te vas dando un entrenamiento justamente de que todo es impermanente y de que tú puedes tener miles de planes pero la vida tiene sus planes también contigo y que también está bien que aprendes otras cosas conoces otra gente tienes otras oportunidades se te ocurren otras ideas además porque el ambiente también te te nutre de otras cosas y pienso que bueno en el mar también debe ser así porque es parte de la vida ¿no? a lo mejor vienes con un plan para una clase y te pasó algo y dices no no tiene sentido ya tengo que hacer es esto total que bueno te entiendo mira aquí estoy yo moviéndome como loco eso es la parte de la vida lo siento lo siento a todo es bueno la batería la batería tenía la batería tenía el cable incorrecto así que no eres tú es que mira no te digo este camino del yoga es para ser feliz porque totalmente cuando te das cuenta que es que nada no todo puede ser perfecto te había pensado el que cable la otra bueno pues así es la vida y no sufrir no resistir no improvisar cuando toca y adaptarnos entonces los que los que crean que lo tenemos todo fríamente calculado pues mira ya ven que nadie puede tenerlo todo fríamente calculado mira y en tu experiencia ¿por dónde le recomendarías a una persona que nos esté mirando en este momento que no haga yoga o que esté empezando a hacer yoga ¿cuál sería tu recomendación de sus primeros pasos? ¿cómo consideras que deberíamos vivir una experiencia de probar el yoga en todas sus modalidades o con todos sus componentes? una de las cosas es tener claro qué estás buscando o si no sabes qué estás buscando ¿vale? lo otro es en mi opinión probar porque el yoga es un mundo entonces a mí muchas veces me dicen no a mí no me gusta el yoga eso es muy lento señora pero ¿a qué clase fue? o no no me gusta el yoga eso es puro contorsionismo el profesor se llevaba la pierna hasta acá hasta allá y yo estaba nerviosa y de nuevo pero disculpa ¿a qué clase fue? ¿no? entonces un poco quizás esa información previa de que el yoga en cuanto a posturas y al trabajo con las asanas tiene distintos estilos entonces yo invitaría a esa persona a pasearse por todos los estilos que pueda mira usted ya sea que se paga una clase suelta o pide clases de cortesía en todos los centros que le den clases distintas lo que sea porque es que a veces yo digo que hay un abismo ¿no? entre una práctica y otra eso sería lo primero y y luego ver porque la práctica te habla y a veces tú dices oye mira me da interés me da curiosidad hay personas que sobre la marcha dicen mira no y ahí sencillamente pues será cuestión del momento pero pero sí tener muy claro mira que que te está que estás sintiendo que estás buscando probar liberarse de mitos porque es que si no lo pruebas no vas a saber no vas a entender y y en ese bueno a mí me encanta yo esas técnicas de yoga que te dicen tú solamente puedes practicar un estilo para toda tu vida ¿qué? hubiese denunciado al día 2 ya y al otro día que estabas promocionando una clase en Zoom yo ay que rico me voy a meter le voy a decir la tiba para hacerla o sea me fascina practicar con profesores diferentes estilos es algo que me encanta porque es esa sonrisa es como la cocina claro ser el mejor cocinero para ti tu casa pero que sabroso probar un platillo de otra persona y que le pusiste oye yo nunca había hecho la salsa de esta forma exacto entonces al que le gusta probar y entender cosas nuevas pues esa sería una forma que probaría ya después bueno la parte filosófica lógicamente puede ayudar si hay ese interés en ir más allá ya hablando hacia hacia los planos más más interiores de la práctica ¿qué te hizo elegir Kundalini? ¿qué es lo más bello digamos que te ha regalado ese método? bueno a ver yo no he elegido nada desde que estoy en este mundo del yoga yo digo bueno es que te das cuenta que la vida te va llevando si empecé a estudiar yoga como una excusa para que mis padres se quedaran tranquilos de que iba a estar un año en la India ya por ahí ves por dónde va la cosa yo dije bueno les digo que voy a estar un año aquí contemplando sobre la inmortalidad del cangrejo van a decir está loca se metió en una secta hay que ir a buscar entonces bueno si la excusa para formarme fue esa imagínate el Kundalini mira mi primera experiencia con el Kundalini Yoga fue en Barcelona España en un centro que se llama Happy Yoga que además es un centro grande de yoga tiene bastante tiempo uno de los digamos maestros fue discípulo directo de Yogi Vayan y bueno ya por ahí siguió la cosa y fui a una sadhana ah me encantó yo estaba como que muy conectada con ese aspecto espiritual de la práctica devocional y cuando vi todo el mundo ahí con sus ojos cerrados cantando y haciendo movimientos así un poco raros pero que sentaban bien dije esto me gusta ok esto me gusta y fue como como reconciliarme con el yoga desde el punto de vista práctico de asanas y posturas porque estaba en un punto donde me estaba ya mi interés no lo podía sostener en las prácticas de asanas o de hatha yoga o sea yo si tenía si en ese momento ya no para que veas que todos son ciclos pero si en ese momento hubiese tenido que alinear el talón el no sé qué sube la rótula yo creo que que no lo hubiese dejado porque estaba un poco saturada de esa parte de ella y entonces el kundalini vino a decirme mira puedes practicar con tus ojos cerrados puedes estar todo el tiempo en un foco de elevar tu energía de como como esa parte de verdad que me fascinó y que me permitan practicar yoga con los ojos cerrados mira para mí eso es lo mejor que hay me encanta me encanta sabes que hay algo muy lindo de las prácticas espirituales que es que siempre nos recuerdan estar agradecidos con todo ¿qué dirías tú que es de las cosas que más agradeces en este camino o personas circunstancias cosas que que consideres que siempre tienes presente de agradecer que eso estuvo o que eso está bueno en primer lugar de verdad que tengo que agradecer como como esa base familiar ¿sí? de esas cosas que te da vueltas la vida ¿no? bueno yo creo que todos los adolescentes pasan por su rebeldía y sus cosas pero cuando llegué a la India y ese primer año estuve como dedicándole tanto tiempo a las prácticas espirituales y a la a la meditación dije oye pero a mi casi todo esto ya me lo enseñaron en mi casa ¿no? o sea muchas de esas cosas fueron como como esos clics ¿no? de eso mismo estar agradecido de poner el foco en lo positivo de verdad que tengo un padre que es apasionado por el crecimiento y el desarrollo personal entonces yo creo que él preparó mi mentalidad para que al llegar a India que digamos fue esa experiencia tan transformadora y me dijeran no tú eres el alma y todo lo demás es maya y tú tienes vida queriendo autorrealizarte y tal fue como sí ¿no? y ya luego profundizar en eso pero creo que esa base en primer lugar y y en otro de verdad que que tengo que decir que que al universo o a esa entidad superior que que como te digo me apuesto donde tengo que estar eso eso lo agradezco mucho el Kundalini me puso lo otro acá Canarias acá entonces yo me siento así como como ese gatito así pequeñito que la mamá lo pone aquí y luego lo mueve para acá y luego lo va moviendo y bueno ya luego yo hago limonada donde me pongan ¿no? pero creo que que esa gratitud a al universo a mi familia y a las personas que me han apoyado porque porque es un camino donde a veces te alejas de lo externo y parece que te estás alejando de todo y y realmente no entonces esa paciencia de las personas que están a tu alrededor para querer entenderte y respetarte eso y me he sentido muy agradecida por eso que linda tú sabes que me gusta pensar que uno siempre tiene como una manito a mi me gusta pensar en una manito o sea una manito que te agarra ¿sabes? en el sentido de que cuando cuando estás aprendiendo a caminar tienes a mamá y papá que te agarran de la mano y te dicen cómo y por dónde ir y toda la onda ¿no? y después tienes a los maestros que también te van te van como guiando en el conocimiento de lo que sea que decidas este explorar pero la mano más grande y amorosa del mundo es el día que descubres que hay una guía invisible allí que cuando le pones atención te presenta las oportunidades más bellas y que jamás te imaginaste o sea que oportunidades no solo de crecimiento sino oportunidades de ver otra cosa de explorar partes de ti que no sabías que existían yo confieso aquí públicamente que mal yo llegué a Argentina y quería irme ya no quería estar ahí más o sea yo duré dos años en Buenos Aires queriendo salir de ahí corriendo porque no porque la gente fuera mala conocí gente muy linda muy buena muy 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 gente o sea en el mundo hay gente hermosa y hay gente desagradable en todas partes del mundo pero la energía era muy hostil y y al principio yo tenía una guerra de rebote o sea yo sentía la hostilidad de la ciudad y más odiaba la ciudad y más y empecé a sentir incluso hacia el país y yo decía pero esto no puede ser yo no me puedo dejar sentir unas cosas tan horribles contra todo un país porque estoy sintiendo una vibración que que no estaba reconociendo o sea yo llevaba muchos años este yo tengo muy mal temperamento y llevaba muchos años trabajando en eso la impulsividad el decirlo primero que se me pasaba por la cabeza cuando alguien me y llego a una sociedad que hace justamente eso cualquier cosa ¡guau! una grosería una mala palabra una cosa y era como ¡no! yo no quiero eso ¿no? y entonces tardé dos años en un momento que me habían puesto un espejo que yo había durado muchísimo tiempo trabajando y poniéndole una tapa a la ollita de presión y de pronto me estaban devolviendo ese espejo de cómo se sentía del otro lado cuando alguien es así explosivo y cuando me di cuenta fue increíble la manito del universo otra vez me agarró y me sacó de Buenos Aires y que ahora sí estás lista con gente muy amorosa me llevó a Mendoza después a Rosario ¿sabes? o sea como que te va llevando por niveles para que tú tú te vayas viendo o sea ni siquiera es para que veas el mundo para que no es para que te veas para que te des cuenta para que crezcas un poco más y ha sido muy bello pero bueno siguiendo aquí contigo este ¿cuál ha sido la situación más curiosa que te haya ocurrido bien sea compartiendo o recibiendo la práctica del yoga? compartiendo curiosa en cualquier algo que te quedó así en la memoria así como que qué loco esto vamos a ver el archivo la computadora y un cambio bueno mira así como sacándolo primero me vino a la mente ahora que me preguntaste eso la primera vez que hice los 108 saludos al sol en lechería con la profe Mirna una profe que nos acompañaba allá en el centro y noche de luna y ella tenía este presentaba una vez al mes esta secuencia como para eso cerrar ciclos no sé qué y bueno de esas cosas que de la mente ¿no? que tú dices 108 saludos al sol eso tiene que estar interesante curioso interesante difícil no sé claro y la verdad que me encantó eso sí a medida que avanzaba la práctica como que la misma intensidad me llevó a darlo y darlo las agujetas que tuve el día siguiente no eran normales ¿no? porque claro en medio de ese calor y de esa continuidad más o menos una no sé cuánto llega a ser los saludos al sol pero hora y media segurito este al día siguiente fue como vale todo bien pero qué tal si abordas las cosas menos intensas más suave claro aún así me encantó o sea me encantó y y lo recuerdo como una bonita experiencia de de compartir y pocas veces lo he lo he enseñado lo he dirigido yo un par de veces nada más en ama yoga de lechería justamente aquí lo he empezado a asomar y siempre es como las caras así de pánico entonces bueno pero a ver a ver ahora que lo estamos conversando quizás de uy aquí por aquí me fui de un lado a ver quizás bueno lo propongo ya ya lo voy a activar por aquí algo mejor una pasada pero bueno sigo por aquí ¿verdad? sí vale tranquila entonces eso lo recuerdo de todo sí sí lo recuerdo como una bonita experiencia de verdad que es lindo luego lo hice una vez con Prilla también con Prilla también otra energía en movimiento ahí en la sala de lechería pero bueno algo que recuerdo así curioso a la gente de Instagram estamos intentando resolver que se le cayó la conexión por ese lado téngannos paciencita y bueno pasa nada seguimos ustedes saben que lo pueden ver por por YouTube o por Facebook o buscar el podcast en Spotify y en las diferentes redes canales de audio podemos hacer un momento de cuña publicitaria además claro a ver bueno ahí lo lo bajé porque se cayó a mí también porque nos acercamos a la hora y se se cerró entonces no importa continuamos por esta vía y yo después monto clipsitos este lo dejo estar entonces no lo sí déjalo estar no te preocupes no te preocupes a los practicantes de yoga viste que a veces nos toman decíamos al principio por iluminados perfectos espiritualmente elevados o que se yo y y como se llama y pues como tú misma decías nada más lejos de la verdad entonces me me da curiosidad que que consideras que es la parte menos yogica tuya o la parte que con la que hay más desafío allí porque hablabas de la impulsividad la impulsividad era pero no sé si si de pronto hay toda una serie de detalles que con los que tienes que lidiar día a día contigo misma porque ciertamente todos tenemos esos laditos pues sí yo yo a veces digo que 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 bonito todo lo que se idealiza por fuera ¿no? pero como dice mi pareja vive con ella ella siempre dice que tranquilo vive con ella para que veas ¿no? y un poco así la verdad mira mi mayor reto lo cual pudiera parecer contradictorio pero a la vez al contrario me reafirma en ese espejo en ese espejo y camino es el fuego la rabia o sea yo creo que si yo me pudiese ver escanear así por dentro habrían llamas así por todas partes o sea soy pita tengo que ser pita a las 10.000 en lo que es las condiciones de Ayurveda porque o sea hay un fuego interno en mí todo el día todo el día yo abro los ojos por la mañana y o sea parece que me enchufan directamente a la fuente de corriente y puedo en nada o sea en cuestión de minutos ya estar activa con la mente a mil haciendo cosas o sea y es intenso es intenso sobre todo porque me considero una emprendedora tanto del yoga como de otros temas y luego sumamos a eso el nivel de exigencia entonces termina siendo a veces difícil termina siendo bueno ayer mismo es que mira si te lo muestro te ríes ayer mismo estaba escribiendo una hoja porque tuve una semana muy intensa o sea demasiado fuego retomando las actividades comerciales un montón de trabajo con proveedores externos me grité como con dos o tres personas este o sea fuerte ¿no? que tú dices pero ¿qué me pasa? además de estar en mi semana de ciclo entonces eran las hormonas disparadas bueno el fuego siempre en alto entonces sí es complicado porque esa alineación con la verdad hace que con la verdad y el fuego pueda ser muy dura entonces soy extremadamente exigente conmigo misma y con las personas que conmigo y o con las que lidio digamos con las que trabajo y entonces esa exigencia hace sumada a la intensidad y al fuego que como no lo controle y trate de autorregularme que me quedaría sola para toda la vida yo creo porque porque no hay quien lo aguante ¿y cómo haces? ¿qué haces para aplacar al fuego? bueno de todo de todo exhalo mucho por la boca cuando me noto en situación empiezo ahí y a mí cuando mis cercanos me ven exhalando tres veces por la boca dicen uy vamos a darle un espacio un ratito aquí a la mujer para que se relaje este canto perdón perdón no me río adelante no 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 lo que me estás haciendo increíble cósalo cósalo este canto la música creo que que los mantras llegaron a mi vida para salvarme para salvar la locura de mi mente y salvo que hay situaciones que los he aparcado realmente es ahí entonces ahí mismo intento subir la vibración respirar profundo poner algún mantra así que me fascine este y ahí ya me pongo a cantar y y a dejar que que ese fuego digamos se aplaque otra vez y retomar el foco porque básicamente con esa intensidad lo que me sucede es que pongo el foco en lo que falló en lo malo en lo esto entonces entre eso y las exigencias es esa olla de presión que que bueno cuando luego vas a cortar cortas todo entonces bueno así y el yoga aunque no sea que te digo que me pongo a hacer asanas pero pero si alguna cosita respiración de fuego algo que aunque parezca contradictorio me ayude a resumir ese caos mental que me lleva a ese estado yo descubrí en ese aspecto porque de verdad me hiciste un aspecto increíble que primero no puedo comer carne o sea la carne es un no 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 porque alimenta la adrenalina y chao este después que ha generado que varios amigos me digan dragoncito porque bueno cuando suelto este con todo ¿no? y y bueno llevo muchos años trabajándolo y ahora con la herramienta del yoga como dices tú con la respiración es con lo que más calmo la cosa y dejo que pase pero además descubrí que que la alimentación alcalina o sea los alimentos que son muy ricos en en líquido me hacen ser muchísimo más tolerante conmigo misma con los demás con todo me tomo las cosas más más suaves cuando como trigo y carne es una locura o sea de verdad que no 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 es como alimentar el fuego ahí más sí que ahí es interesante también lo que comentas llevándolo a la práctica esas personas que vienen por primera vez que dicen no 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 es que yo soy muy activa yo quiero practicar algo activo no más bien qué tal si compensa ya vas como una moto todo el día ahora móntate ahí en una en una maquita y que el movimiento sea más pero que que a la hora del té cuando estamos en eso yo eso que comentaba esa constitución pita y del fuego que me encanta a mí el jengibre el picante la pimienta entonces es como decir mira te puede encantar todo lo que tú quieras pero bájale un poco porque si no es poner más de lo que ya tienes entonces la receta obviamente se nos va de las manos sí total total ¿cómo es tu práctica personal? ¿qué te motiva la práctica yógica o cuáles tácticas puedes recomendar a las personas que nos están escuchando para su disciplina no física física o no física emocional mental de servicio ¿cómo es tu día a día de práctica? bueno bien ya salvaste la cosa porque dije bueno ya me vas a dejar la loca la indisciplinada esto va a acabar con mi reputación como profesora tranquila que nos caímos en el hoyo porque yo me lancé contigo sí a ver mira yo soy una persona muy cambiante o sea muy cambiante y estos 10 años que van de práctica o sea hasta que no hace demasiado dije mira cuelga el traje que te hiciste en tu cabeza de profesora de espiritual de todo eso cuélgalo ahí y y ve a ver qué es lo que tienes tú y con lo que tú tienes te haces un modelito ya está porque he pasado mucho tiempo este sintiéndome culpable y dándome esos golpes de pecho de que no que la práctica tiene que ser así que tengo que madrugar así que tengo entonces eso por ahí a mí no me ha funcionado yo lo he intentado pero no me ha funcionado termino malhumorada luego me siento mal que no cumplí que sí cumplí porque por esa misma intensidad ¿no? si me propongo y luego no lo cumplo fatal entonces realmente pongo el foco en estar en yoga ¿no? en decir a ver ¿cuál es mi punto fuerte? ¿qué es lo que más qué es lo que yo creo que el universo me está poniendo como camino? pues mira el karma yoga y el bhakti yoga entonces el servicio amoroso entonces yo me grabo aquí servicio amoroso a veces me lo tengo que repetir cuando me quiero comer vivo a alguien no, no servicio amoroso además que tú tampoco comes carne así que no servicio amoroso entonces digamos que eso es lo que intento o sea estar todo el día en la mente hacia el otro hacia ser amable hacia tratar a las personas incluso ahorita en enero empecé un nuevo emprendimiento con un bazar un puestico allí comercial que dentro de nuestros ideales de yoga era como ¿qué voy a hacer yo allá? imagínate vendo chicle vendo refresco vendo chucherías o sea que tú dices algo nada sártico cero sártico claro y entonces yo me cuestioné por un momento oye mira voy a invertir horas de mi tiempo aquí tengo que estar acá ¿será que busco otra forma de generar ingresos que vaya más alineado? bueno empezaron algunos así cuestionamientos y la primera semana que empezamos en el bazar esa manito que la llamas tú invisible o ese universo me dio el mensaje clarito estás donde tienes que estar o sea eso fue la primera semana recibí más bendiciones que nunca en mi vida fue una cosa sorprendente entonces ahí de nuevo como que me relajé y dije bueno tú estás aquí por algo y tú yoga es aquí entonces bueno ya con una intercambio recetas con otro le pregunto del hijo con otro o sea ya se ha creado ese vínculo que me hace recordar que mi yoga es las personas o sea la verdad es que el ego seguro que soy bastante egocéntrica pero no me ha acompañado en el mat el ego no me ha acompañado en la esterilla como para decir no es que quiero hacer la hacapotasana espectacular nunca la he hecho no está en mis planes hacerla porque no me interesa entonces yo creo que ahí sí hay que tener eso claro pues que no me apasiona demasiado estar todo el día pensando en las asanas sino pues en la parte devocional en la parte del servicio creo que por ahí es mi camino entonces en el día a día trato de estar conectada a esa práctica de yoga y ya luego en lo que es el complemento para estar en ese en ese equilibrio pues mira uso mucho los mantras la respiración la práctica de kundalini y según como sienta pues nunca faltan algunos saludos al sol que es como como el planchado no es como lista ¿sí? claro y por ahí va la cosa realmente ¿qué te gustaría dejar como legado? ¿cuál es la semilla que siembra Ainara Burgaña en este mundo y por qué? la conciencia vivir en conciencia yo pienso que que somos libres de elegir que podemos elegir lo que queramos o sea podrías elegir tomarte tu Coca-Cola podrías elegir lo que tú quieras o sea es tu elección pero me duele mucho como la victimización me duele mucho cuando veo que la gente cede su poder o se desvincula de su poder personal entonces eso creo que es lo que lo que más me mueve y pienso que lo que me gustaría dejar ese granito es en la conciencia pues mira tienes sueño dormiste mal te fuiste de rumba lo que quieras bueno tomas la decisión que quieras pero la tomas asume no eres no eres una víctima de nada ni del universo ni de lo que pasa ni de las personas de nada entonces yo creo que ese pasito de darte cuenta ya ya crea enormes cambios ya hace que que bueno que de forma consciente o inconsciente ya se genere un proceso de aprendizaje de crecimiento que por cierto voy a tomar responsabilidad de mis palabras de hace un rato que dije que llegué a odiar estar en Argentina ojo eso cambió esos fueron los dos años de Buenos Aires no digo para las personas que nos están oyendo después de que conocí Mendoza y Rosario y que vi las cosas desde un desde un lugar diferente este y que me di cuenta que era un espejo lo que me estaba mostrando Buenos Aires cambió mi perspectiva totalmente de de todo de los argentinos del país de mí misma este y al contrario ahora les tengo mucho cariño estoy loca por ir otra vez en estos días de vacaciones otra vez a buscar algunas cosas y a visitar gente linda que quedó por allí y es que eso es lo bonito perdón que te interrumpa porque o sea si algo tiraría por la ventana son esos esquemas y digamos las creencias de las que nunca te quieres soltar o de las que no o sea ya va estamos todo el tiempo cambiando retomando eso para que veas mira el espejo que nos puso la vida mis hermanas mis hermanas tienen viviendo en Gran Canaria una 16 años y la otra ya 21 años y desde entonces me están diciendo que me venga y yo decía si me vengo para España el último lugar que me vendría es Gran Canaria o sea eso lo dije o sea no sé cuántas veces y ves y ves como lo que dice el tiempo cambió tú cambiaste algo te hizo estar de otra forma y ahorita digo no me muevo de aquí por nada del mundo no me ir a la península no me voy ni loca estoy feliz creo que a veces las personas cuando empiezan este camino digamos espiritual o yogico es como no yo leí que el yogui era así y así y tengo que ser así y así mira chalete todo lo que quieras pero luego tienes que hacer tu propio día a día e integrar integrar y no hay nada más sabroso que sentirte tranquila de no estar en una pose sino decir mira hoy me siento así por eso te dije cuando casi me moría si tenía que dar una alineación más de ajuste de postura y eso cambió ahora lo disfruto de nuevo otra vez entonces darnos el permiso de cambiar y cambiar y cambiar eso eso relaja mucho bueno Inara de verdad qué alegría qué placer qué ganas que teníamos contigo además teníamos como no sé ocho años que no nos veíamos un placer de verdad haber compartido contigo gracias por por el apoyo por estar aquí por haber aceptado la invitación y por compartir tu energía linda gracias a ti tiba encantada de verdad que estos encuentros son muy bonitos para ir naturalizando lo que es una vida yógica sin tantos esquemas y tantas estructuras y al final pues recordando que es válido el camino que elijas y siempre que esté conectado con tu corazón y con dejar algo bonito pues aquí estamos y seguro que seguiremos reinventándonos ahora en este mundo digital ay Dios mío sí pero me encanta me encanta si supieras yo estoy feliz también porque de verdad que las posibilidades de justamente hacer yoga a otro nivel o sea de conseguir esa unidad y ese contacto y ese amor en la distancia es muy lindo a mí me encanta o sea yo no sabía muy bien cómo iba a funcionar pero la verdad es que cada sábado me gustaba esto de verdad lo hago casi que más para mí que para nadie por el placer de la conversa y porque bueno estamos multiplicando también información ante una cantidad de cosas que hay mucho mito y que hablando es que uno puede ir aclarando luces de unos entre otros porque hasta para nosotros mismos en la misma conversación decimos ah mira puedo hacer esto así o qué sé yo bueno gracias muchísimas gracias gracias Ainara gracias a la gente que nos estuvo acompañando hasta este momento una vez más por estar aquí en otro maravilloso episodio su presencia y valoración es lo que hace que esto tenga sentido por eso les pido como cada sábado que por favor contagien amor multipliquen bienestar hagan viral todo lo que sea que les haga vibrar alto muchísimas gracias por estar aquí Ainara muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno ya saben pueden compartirnos por las redes sociales o a través de las plataformas de audio como Spotify o iTunes no va a estar directamente hoy necesariamente en el en el Spotify pero a partir de mañana seguro que sí muchísimas gracias gracias a ti namasté encantadísima gracias Gracias.